Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que las águilas del América se enfrentan al equipo de Santos Laguna Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo Dale me gusta a este video si crees que el equipo del América vencerá al Santos Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyan al equipo del América o al Santos Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder de este gran partido crack Dale me gusta a este video y también suscríbete a este canal Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy Martes 19 de Octubre Cuando el equipo del América busca aprovechar su localía Y recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Santos Amigos, por un lado tenemos al conjunto local Los dirigidos por Santiago Solari, Las Águilas Vienen de sacar tres puntos importantísimos la jornada pasada Cuando visitaron al Atlético de San Luis En esa ocasión amigos, gracias a un gol de Roger Martínez Al minuto 90, Las Águilas se lograron hacer de los tres puntos Actualmente se encuentran en la primera posición de la tabla general Con 28 puntos Ojo, si logran sumar tres puntos Prácticamente estarían inalcanzables Y no tendrían por qué preocuparse el resto del torneo Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos Santos Laguna viene de empatar a uno la jornada pasada ante el Pachuca Amigos, el Santos se encuentra en la onceava posición de la tabla general Con 16 puntos Y ahora buscará sorprender a Las Águilas de la América Y bueno amigos, el partido entre América y Santos Lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TuDN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video